Abre los ojos 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 Enamorado estoy de quien me rodea De todos aquellos que pelean Cuando mis fuerzas flaquean Bajo cualquier circunstancia Sea la que sea, son mis salvavidas Cuando sube la marea Me aceptan por quien soy, no por quien debiera Mi conciencia está tranquila Y mi espalda cubierta son Mi público más fiel La mano que mece en mi cuna Sin excusa cuando en nada marcha bien Amén Cuando te hundes nunca lo haces solo Arrastras también al resto así que cuidado Piensa las palabras y apréndete los actos Tanto paso en falso es la verdad que me ha enseñado No sintáis lo que sentí No viváis lo que viví Eso que no cambie Pero gracias por estar ahí No sufráis lo que sufrí No temáis lo que temí Creedme de veras es mucho mejor así Yeah Abre los ojos 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 Os quiero con locura aunque no siempre lo demuestre Formar parte de vosotros si me enorgullece Y lo sé Fallé, caí, decepcioné Perdí la fe pero gracias a ti Vuelvo hasta de pie Por vez primera soy consciente de mi suerte Encuentro bienestar riendo sonreír a mi gente Nada más, solo mi familia Eso es suficiente Y el resto, el resto me es indiferente Sean Melú, sean Vélez, sean de otra sangre Sé quien me ama y quien me miente Para quien soy importante Mi amor no mueve montañas pero atraviesa valles Me hicisteis grande con pequeños detalles Sé que no lo habría conseguido solo Si a día de hoy sigo vivo es solo gracias a vosotros Por eso lloro Lágrimas de alegría Porque sigue habiendo estrías Pero al menos no estoy roto Cuánto vale un beso Cuánto vale un abrazo Cuánto sentirse libre estando encadenado Para ti demasiado Guíñale un ojo a la tristeza Y no te castigues si no alcanzas tus metas Levanta tu espíritu Recoge tu esperanza Respeta tu forma de ser Evalúate al alza Razones para sentirte orgulloso no te faltan Así que no ondees tu autoestima media hasta Píntate de alegría con el pincel de tus virtudes Olvida tus errores No tus gestos nobles Sabes que puedes Que otros saben lo que vales Y recuerda que todo lo que baja después sube Construyes con los dedos que secaron tus lágrimas Y ahí fuera Un mundo nuevo aguarda tu salida Agradece quejarte de trance sin importancia Y celebrar estar vivo para ver un nuevo día Dichosos los ojos que vean levantarte Y recoger tus frutos que con ilusión sembraste Esconde los caninos si no es para sonreír Creer en ti es la base para salir adelante Sal ya de la sombra Súmate otra victoria El amor de los tuyos es lo que de verdad importa Lucha por brillar con luz propia Y esa sonrisa por Dios que no se esconde